Es el óvalo Larco. Y la función sería como en un espacio... El óvalo Larco, donde está... El óvalo Larco, donde estaba el Colibrí. No, el Colibrí lo hicieron en el óvalo de Huanchaco. Ah, de Huanchaco. Ahí es donde está esa pornografía que yo... No, donde han hecho la ducha de Víctor Larco. La ducha, sí, han hecho su ducha. Su ducha de luz. ¿Esto está ahí porque se te deforma o se está colgando? No, 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 no. Sí, para el Oredo. No, 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 no. No, 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 no. Por lo que es histona o no. Bueno, si te pongas, siempre esto también va a tender a... ¿Qué se llama? Va a tender a eso para... Entonces, yo creo que de todas las cosas hay que el Colibrí hace... Primero, estoy muy salteado. Primero, no estoy moviendo las cosas. A mí casi realmente me parece que hable en raro. De atrás no se puede terminar, ¿no? Pero... ¿Cómo son las avenidas? O sea, yo siempre llego con esa pornografía al lado derecho, el narco tomando ducha. Así llego. A ver, ¿cómo llego? No, bueno, es una plaza horrible. Además son las típicas plazas que no están diseñadas como plaza. O sea, no hay escala, ¿no? En las que está alrededor está para subir así normal. Así es. No tiene escala. O sea, yo... O sea, yo... O sea, yo... O sea, yo llego y lo encuentro así. O sea, si vamos acá por la avenida... A México, sí, sí. Y esto va a ser... O sea, simplemente un evento escultórico o va a... O sea, yo tenía la idea de que acá se realiza la función cultural, digamos, cuantos elementos ha pechado y que todo el órgano quedara como escenario. Como auditorio. No, el escenario es este. Ajá. Es el auditorio. Y... Porque tiene partes como parques. Como plaza, pero nadie dice... Entonces una parte cubierta y una parte pechada. Entonces, siendo así, a mí me parece... A mí me parece que veo muy grande para el espacio. Porque... ¿Esta es la plaza ahí? Esta es la plaza. Tienes tu escala humana, David, ¿no? ¿Tienes tu escala humana para eso? No, no, no. ¿En qué escala está ahora? Está en un 100 y la de acá se lo puede levantar. No, no. Claro, es... Mira, al margen de... A mí esta parte que has logrado acá me parece bastante lograda, ¿no? Pero si ya nos ubicamos en el contexto, me veo demasiado grande para... Los carros están aquí. Yo me metí en una vaca en una asesora. Entonces, no vamos a lograr apreciar la belleza de la forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esto se reduce, no? Manteniendo esas proporciones. Porque va a ser muy... Incluso si acá se desarrolla... Sí, ya... La gente ni siquiera va a poder lograr esto porque su perspectiva se va a ir acá. Y ya no logra mirar esto, ¿no? No hay que tener eso. Ligísimo. Yo creo que hay que proporcionarlo. En todo caso, yo diría... Si lo cambiamos de escala, este óvalo debería de llegar acá, ¿no? No, pero no me digas que los carros pasan por acá. ¿Está pasando por acá? Por acá. Esto es del arco hacia el centro. Y esto es este de acá. El redondo es así. Y el lobo es así. ¿Y el lobo es así de esto? Sí, sí. ¡Uf! Está bien muy grande. Está bien muy grande. Y de acá, digamos, y de acá este óvalo, y de acá ya es muy masivo, ¿no? Esa es una cuestión de lógica. Tú tienes un espacio grande como es una plazuela. Generalmente la plazuela no la llena más allá de un quinto o un sexto de los oficios. La plazuela para un espectáculo no la queda a la mitad. Ni que estuviera en la ópera Carmen o en Trabadora. Entonces, tienes que tener una escala ahí. Y la función que cumple eso, quisiera que me lo expliques fácilmente. Aparentemente son tres funciones, ¿no? Aparentemente. ¿Qué función cumple primero? ¿Y para qué sirve lo que estás haciendo? Dime. Como un espacio cultural. Bueno, espacio cultural es para... Ahí no van a ser shows, o van a ser exposiciones de libros, o van a ser centros de... Yo he pensado en bailes. En el espacio cultural, entonces ya, si es un lugar de espectáculo. Si es cultural, depende de la cara, ¿no? Es espectáculo. Entonces, el espectáculo, el área de... El espectáculo, el área de... El área de definización de los espectadores. Espectáculo y espectadores. Acá hay un poco... ¿Cómo lo ves? Yo lo veo... Entre espectáculo y espectador. ¿Qué ves ahí? Espectáculo. Espectáculo. Espectador hay cuatro. Sí. Aparte que... Mira, David, yo pienso que... Tú tienes un flujo de carros intenso acá, ¿correcto? Entonces, más bien podría ser... ¿Cómo decirlo? El acceso no es problema, porque puedes entrar por abajo. No tienes que cruzar. Sin embargo, yo lo veo... Aparte de lo que ha dicho la escala. En este sentido... O sea, por aquí se ve interesante la forma. Pero por acá a lo mejor se ve toda esta parte, ¿no? Como muy, este... Le rompes esa... Mira qué bonita la... ¿La línea? La línea. Y se rompe con todo esto. No, esto sí. Bueno, no lo entendemos porque te falta acá. No sé qué cosas que me estás queriendo hacer. Pero parecería como que está muy negociado, ¿no? Esto, esto. ¿Sabes cómo lo veía yo? De pronto he visto esto. Mira, siguiendo el eje que tienes acá, ese es uno. Da la vuelta y a lo mejor ese eje da la vuelta y viene por acá. Pero ¿qué pasa si siguiendo ese mismo concepto hay otro eje que viene por acá, haces un giro y sale por allá? ¿Lo ven? Entonces, haces el encuentro de dos elementos. Uno que viene acá, gira y aparece por acá. Y el otro que viene acá, gira y aparece por acá. Entonces, por donde lo mires, siempre vas a encontrar una perspectiva dinámica que te lleva hacia el otro lado. O sea... Y más pequeño. Y más pequeño, ¿no? Podría ser, porque yo lo vi así, cuando vi eso dije, qué interesante. Pero se quedó ahí. ¿Qué pasa que se le ocurre? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué longitud? ¿Qué longitud tiene? Uno de los 60 y... ¿Dónde llega el primero de una cuadra? No. Uno de los 60 y nueve y medio. ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? Por 47 de... ¿Dónde está tu... Por ahora? ¿Acá? ¿Acá? Como dice, el arquitecto es así, perdón. Así. ¿Qué tiene la figura que tiene? Y que por otro lado se ve igualmente así. Y que por otro lado se ve también igualmente así. Entonces, tiene una cosa muy elemental. Que... Que implanta... Perdón. Así. 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 ¿Lo ves? Implanta sería así. ¿Lo ves? Bueno, esto es todo. Los dos tamaños. Llevar... Esta es la planta. Y aquí viene lo que tú estás diciendo, ¿no? Que aparecen estas cosas. Y ahí sí podríamos pensar... Las entradas tienen que ser una... Una, dos, tres, dos, una, dos, tres, dos, una, dos, tres. Venía de una tercera. Y la salvinia viene acá. No veo más allá, ¿no? No creo que sea un sitio de espectáculo. No, 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 no. Por lo que es la pequeña. Ahí tendríamos una vista. ¿Qué es la vista que te interesa? ¿Qué es la vista que te interesa ver? ¿Qué es la vista que nos interesa ver? ¿Qué es la vista que nos interesa ver? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? No, eso es un valor puesto ahí, ¿no? Claro, pero no. ¿Esto existe así? ¿Sí? Mmm-hmm. Para que... 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 Pesa mucho. Eso es lo que quiere. Tiene una línea acá, una línea acá. Para que... Bueno. Pero eso no... Bueno. Pero... Este proyecto es esto, 120 grados, y acá está la avenida América, acá hay una avenida y acá por acá hay otra, pero América sigue después para acá, y acá hay algo. Ahí está, te da esa impresión, o podés hacerlo de cuánto, como está dando entre aquí, y juega con esto, o sea, saca de ventaja esto, y cambia de estado. Si el cambio de la escala no pierde la onda. No, si el cambio de la escala no pierde la onda. Sí, me voy a ayudar. Yo siempre le pongo, estoy escuchando, yo también le pongo la distancia. Sí. No, pero si tú le cambias la escala, siempre me pongo la distancia, y aquí, es que se me pone algo más grande. No, pero si tú quieres hacerlo, siempre me pongo la distancia. Claro, si te hace un diacho cómodo trabajo así de este tamaño, pero luego lo cambia de la forma más grande, acomodando la escala. Ahora, ¿nos puedes explicar qué cosas quieres hacer aquí? Quería que se me pongo a escuchar como un abrazo. Gracias. 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 Pero, si esto está tan, digamos, estratégicamente ubicado, esto parece que es parte de atrás. Tú también. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la ubicación te obliga a que tú debes cuatro... Fachada, cuatro remas. O sea, yo vengo de acá y tengo tu remata, vengo de acá y tengo tu remata. Entonces, creo que la idea es que la idea es que la idea es que justamente para eso me parece bien, ¿no? Porque efectivamente, bien, estamos acá y tenemos el remata, podría volver a discutir esa línea, ¿no? ¿Voy a salir aquí? Sí, yo tengo ya. Hay una cosa que se llama barroquear, el verbo barroquear. Yo barroqueo, tú barroquear, él barroquea. No lo barroquea. Con una sola línea, bien ubicada y ordenada. Y no creo que tengan las avenidas que llegan a esas plazas, tengan tanta diferencia de importancia. Todos son iguales. Todos son iguales. Antes era importante la avenida Larco, porque ibas hasta Buenos Aires, que era un lugar lindo, ¿no? Pero ahora la avenida América, quién sabe, tiene más... Más... ¿No? ¿No? Sí. ¿Ahí está la universidad? Sí, sí, la universidad. Ahí está la universidad, sí, la universidad. Bueno, ya sé. Bien. Gracias. 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 Gracias.